Vamos otra vez al tema, ¿no? Ah, bueno, me parece que ahí están viendo el carrito que teníamos nosotros hace un momento. Están viendo ese carrito y yo me preguntaba o les decía a ustedes cuánto podíamos considerar que era el peso de esos autos, ¿no? Pues vamos a investigarlo, ¿no? Es lo bueno de vivir ahora con el San Google que sabe todo. Y vamos a preguntarle, ¿peso de un auto? Miren, ahí ya nos está diciendo cuánto pesa un auto de cierta marca, ¿no? 100, 100, 1100 kilos vacío, ¿no? Entonces vamos a utilizar esos datos. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo quiero cargar dos autos? Pues probablemente yo tenga dos veces 1100 kilos, 1100 kilos. O sea, lo cual nos va a llevar a unas 2.2 toneladas o unos 2200 kilos. Ahora, resulta que este cable mide tal vez 10 metros, 10 metros y está hecho de acero. Está hecho de acero. Voy a considerarle que es un acero a 36, aunque probablemente eso no se pueda, pero nada más para tener una referencia de sus propiedades, ¿sale? Acero a 36. Y bueno, como es acero, tiene un módulo de elasticidad, que damos hace un momento, de 2 millones, 2 millones de kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿cómo puedo saber cuánto va a cambiar de dimensiones? Ah, pues hace ratito nosotros decíamos que la ley de Hooke es bien importante, ¿no? Y decíamos que es igual a E por E, o deformación unitaria por módulo de elasticidad. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Ah, pues nosotros sabemos el módulo de elasticidad, pero no sabemos cuál es la deformación unitaria. ¿Qué podemos saber? Ah, pues la fuerza entre el área. Vamos a considerar que este cable, para que sea un poco extremo, vamos a considerar que este cable de acero es de media pulgada. Media pulgada son algo así como 12 milímetros, ¿no? Entonces ahorita le encontramos su área. Entonces vamos a hacerlo. Fíjense, media pulgada, media pulgada es igual a 0.5 de 2.54 centímetros. Entonces, esa operación, vamos a sacar la calculadora. Y resulta que es un 0.5 por 2.54. Y me da un área, o no, un diámetro, diámetro igual a 1.27 centímetros. 1.27 centímetros. Ahora, si yo quiero calcular su área, pues ese valor necesito multiplicarlo al cuadrado, ¿no? Ants al cuadrado. Y entonces, pi por diámetro al cuadrado entre 4. Ahí ya tengo el diámetro al cuadrado y ahora ese ants lo voy a multiplicar por pi. Y lo voy a dividir entre 4. Entonces ya tengo un área de 1.26 centímetros cuadrados. Si yo quiero encontrar el esfuerzo, pues voy a dividir fuerza entre área. Ahora, con lo que eso significa, ¿no? Yo les decía que estas unidades no son unidades de fuerza, pero desgraciadamente nosotros las seguimos manejando así, como si fueran kilogramos fuerza. Entonces, pues vamos a dividirlo como lo manejamos en nuestro país. Y entonces eso me llevaría a utilizar 2.200 kilos, 2.200 kilos entre un área de 1.26 centímetros cuadrados. Si yo hago esa división, 2.200 kilos entre 1.26, pues resulta que me da un esfuerzo de 1.746, 1.746 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Kilogramos fuerza, ¿no? Hay que acordarse de eso. Ahora, habría que preguntarse si este esfuerzo todavía lo resiste el acero o no. Bueno, ustedes recuerdan que la gráfica de esfuerzo de formación que decíamos hace rato, para un acero a 36, nos decía que aquí el esfuerzo de fluencia era de 2.550 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, la pregunta es, ¿resiste o no resiste? ¿Se rompe o no se rompe? Bueno, pues a mí me parece que el esfuerzo que está manejando es menor al de fluencia, al Fy. Entonces, no se plastifica. Esa es una primera buena impresión. No se plastifica. No tenemos por qué preocuparnos. Aquí podríamos sacar incluso algo que podría ser un factor de seguridad o un factor de carga. ¿Qué pasaría, pongamos, si yo manejara un factor de seguridad ante la plastificación? Bueno, pues yo tendría que dividir un 2.550 entre 1.746 y yo tendría un factor de seguridad de 1.46. ¿Qué quiere decir? Que podría soportar incluso un auto o un par de autos que fuera hasta un 46% mayor que esos. Y yo creo que así se puede presentar esa situación, ¿no? Porque una camioneta pues pesa más que un carrito estándar, ¿no? Un carrito... No se llama estándar, se llama... Sedán, ¿no? Ok. Ahora ya tengo ahí una primera intención. Ahora, regresemos con este valor a la ley de Hooke. Si regreso con ese valor a la ley de Hooke, resulta que yo ya sé el esfuerzo. Y entonces de aquí puedo despejar la deformación unitaria. Y la deformación unitaria me puede quedar como esfuerzo entre el módulo de elasticidad. Ahora, déjenme la llevo para donde estamos escribiendo. Y la vamos a utilizar acá abajo. Vamos a decirle pegar. Ahí está mi deformación unitaria. Porque yo creo que es la primera vez, tal vez, que lo están viendo. Ahí voy a anotarle, ¿no? Deformación. Ahí está. Deformación unitaria. Y resulta que ya la puedo calcular. Usualmente dan números bien pequeñitos. Si yo divido el esfuerzo que está actuando, que eran 1746 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y lo divido entre el módulo de elasticidad, que nosotros quedamos que para un acero es de 2 millones, 2 millones de kilos sobre centímetro cuadrado, pues resulta que nos va a dar una cantidad bien pequeñita. Deformación unitaria igual a 0.123087. Fíjense, a pesar de que aquí yo tengo muchos decimales, en realidad nada más tengo tres cifras significativas, ¿no? Que es algo de lo que platicábamos hace algunas sesiones. Ahora, con esa deformación unitaria, si recuerdan, hay otra fórmula para calcularla, que es si yo supiera cuánto se deforma una varilla, ¿no? O cualquier material. Y esa otra fórmula me decía, longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial. Ahora, si yo la igualo y tengo la longitud inicial, puedo determinar cuál es la longitud final. Entonces, ¿qué me va a quedar? Longitud final menos longitud inicial va a ser igual a la deformación unitaria por la longitud original. Si yo dejo deformación unitaria, bueno, así voy a dejarlo, ¿sale? Ahora, esta expresión, si se dan cuenta, mi longitud inicial, quedamos que eran 10 metros, lo que iban a medir ese cable que levanta los carros. Esos 10 metros, si lo expreso en centímetros, son 10, 1, 2 centímetros o 1,000 centímetros. ¿Sí estamos? Ahora, esos 1,000 centímetros, porque va a ser más fácil de identificar, lo voy a colocar acá. Entonces, yo voy a multiplicar 0.30873, ahora por 1,000 centímetros. Y eso me va a dar el cambio de longitud final menos longitud inicial, es decir, la deformación. Bueno, ahora hago esa multiplicación. Ahí lo tengo en la calculadora. ANS, ANS por 1,000, y resulta que me va a dar que la longitud final menos la longitud inicial es 0.873 de centímetro, porque son las mismas unidades. ¿Qué quiere decir? Que la deformación de ese cable es de 8 milímetros, 8.73 milímetros. Yo creo que no es una deformación, digamos, como para que nos pongamos a temblar. Es una deformación bastante pequeña, pero al fin y al cabo sí lo sentiría, sí lo sentiría ese cable. Ahora vamos a ponernos en, a utilizar esas mismas expresiones para un ejemplo similar. Pongamos un cable, un cable que entra a una mina. Entonces, nosotros andamos por acá arriba, a nivel de terreno. Y ustedes han escuchado que hay minas, o bueno, o para que sea más cotidiano para nosotros, la estación del Metropolitano de Camarones, ¿no? Ustedes han, si han bajado por todas las escaleras que los llevan al Metro Camarones. Bueno, el Metro Camarones más o menos, ha de tener unos 30 metros de profundidad. Y probablemente ustedes han visto que en los transbordes hay algo que se llaman lumbreras. Esas lumbreras resulta que permiten la toma de aire. La toma, la entrada y la salida de aire, ¿no? Si no, nos ahogaríamos ahí adentro. Bueno, vamos a considerar que aquí hay una longitud de 30 metros. De 30 metros y se tiene que sacar un convoy, un convoy del metro. O se tiene que levantar para hacer alguna reparación. Y acá arriba vamos a considerar que hay una grúa. Esa grúa resulta que tiene que soportar al peso del convoy. Y en total, probablemente mi cable mida unos 35 metros. Vamos a considerar que son, vamos a ponerle aquí que son dos cables, dos cables de media pulgada, ¿sale? Dos cables de media pulgada. Y esos dos cables de media pulgada van a tener que levantar un vagón. ¿Cuánto pesará un vagón del metro? Bueno, pues si un carrito pesa una tonelada, pues yo creo que no tiene ningún problema en que un vagón del metropolitano lo consideramos tal vez de unas 20 toneladas, ¿sale? Y ahora vamos a ver qué pasa. Resulta que por los dos cables mi área va a ser de el orden de, hace ratito nos dio 1.26 centímetros cuadrados por 2. Pues ahora vamos a tener un área de 2.54, 2.52 centímetros cuadrados. El esfuerzo, si yo le consideré que ese convoy que tiene que levantar pesa unas 20 toneladas, pues entonces mi esfuerzo va a ser fuerza entre área y voy a tener que dividir 20,000 kilos. 20,000 kilos, kilogramos fuerza, entre 2.52 centímetros cuadrados. Y hago esa división, 20, 1, 2, 3, entre 2.52. Y me da un esfuerzo, fíjate, de 7,936 kilogramos por centímetro cuadrado. Probablemente yo aquí me pudiera seguir, pero este valor resulta que ya no lo aguanta el acero. Este valor ya no lo aguanta. Nosotros queramos, y para eso me permito moverme en la pantalla, nosotros queramos que el esfuerzo de fluencia de un A36, de un A36, es 2,550 kilos por centímetro cuadrado. Y nuestro resultado nos está mandando a un esfuerzo de 7,936. Entonces aquí nosotros podríamos decir, fíjate, el esfuerzo es mayor que el esfuerzo de fluencia, y entonces el cable se va a plastificar. No sé si se rompa o no, pero yo creo que sí se va a romper. Sobre todo, si se plastifica ya no me va a servir. Entonces no me interesa llevar al acero esa magnitud. Entonces habría que preguntarnos, o yo creo que sería una buena pregunta, ¿cuántos cables utilizo para que no pase eso? ¿Cuántos cables debería de usar? Y bueno, como buenos humanos vamos a empezar a tontear, ¿no? Vamos a empezar a decir, pues yo creo que con 5 cables. Ah, bueno, yo creo que con 6. Ah, bueno, pues hay que pensar un poco más allá de como simples humanos, ¿no? Y entonces habría que poder despejar esa expresión. Y podemos decir que si mi esfuerzo de fluencia lo igualo al máximo, pongamos, si yo quisiera manejar... Ah, perdón. Si mi esfuerzo lo igualo, por decir algo, a un esfuerzo que sea menor al de fluencia, a 2,300 kilos sobre centímetro cuadrado, y esto a su vez es igual a fuerza entre área, y yo sé que la fuerza vale 20,000 kilos, bueno, pues yo podría despejar el área necesaria, el área necesaria para levantar ese convoy, o ese cajón, ese... Sí, ese convoy, ¿no? No, no, no es el nombre correcto convoy, porque convoy es toda la línea, ¿no? Esa cabina, por decirlo de alguna forma, ¿sale? Bueno, pues entonces yo puedo despejar el área, y entonces ahora me va a quedar fuerza entre esfuerzo, y voy a dividir 20,000 kilos entre un esfuerzo admisible que yo me permito tomar de 2,300 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, si yo hago esa división, me va a dar el área necesaria, y resulta que 20, 1, 2, 3, entre 2,300, pues me va a dar un área necesaria de 8.69 centímetros cuadrados. Y habría que preguntarnos, quiero seguir trabajando con cables que midan media pulgada, o puedo meter un cable de una pulgada. Bueno, si el diámetro es igual a una pulgada, pues entonces, ¿cuál es su área? Resulta que su área va a ser pi por 2.54 al cuadrado, entre 4. Y entonces ahí yo voy a tener un cable que me genera un área de 5.06. Yo necesitaría 2 cables, ¿no? Entonces, 2 cables. Si tengo 2 cables, resulta que el resultado que tengo lo multiplico por 2, y entonces mi área va a ser, mi área real, por decirlo de alguna forma, mi área real que voy a utilizar, van a ser 10.13 centímetros cuadrados. Ahora, con esos 10.13 centímetros cuadrados, ¿qué esfuerzo se produce? Otra vez, fuerza entre área, y va a ser 20.000, o 20 toneladas, 20.000 kilos, entre 10.13 centímetros cuadrados, y me va a dar un esfuerzo de, 20, 1, 2, 3, entre 10.13, me va a dar un esfuerzo de 1.974 kilos, sobre centímetro cuadrado. Ahora, esto sí lo tolero, esto sí está debajo del esfuerzo de fluencia. Eso no va a generar una plastificación, nadie se va a alarmar, no se va a deformar de más. Ahora, ya que tengo ese esfuerzo, pues otra vez, mi deformación unitaria la puedo estimar, despejándolo de la ley de Hooke. Esfuerzo es igual a deformación unitaria por E. Entonces, yo puedo despejar la deformación unitaria, y me va a quedar esfuerzo entre módulo de elasticidad. Y voy a obtener 1.974 kilogramos sobre centímetro cuadrado, entre un módulo de elasticidad de 2 millones. 2 millones, ahorita me están creyendo con eso de los 2 millones, ahorita los buscamos, ¿no? De kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, fíjate, resulta que estas unidades son igualitas, eso genera que mi deformación unitaria sea dimensional, eso lo mencionamos hace rato, ¿no? Ahora, si yo divido ese valor que tengo en la calculadora entre 2 millones, pues resulta que voy a llegar a una deformación unitaria de 0.30987, 98, 71, 6, 7, 72, perdón, 72. Ahora, aquí yo creo que vale la pena que probablemente, sobre todo en los temas que vamos a ver más adelante, nuestros resultados van a ser tan grandes o tan pequeñitos que sea necesario expresarlos de forma científica o... Sí, de forma científica. Entonces, ese mismo valor lo puedo yo escribir como 9.872 por 10, por 10, y le voy a contar el número de decimales que lo recorro, 1, 2, 3, 4. Entonces, eso es por 10 a la... menos 4. Y ahí yo tendría esa magnitud y vale lo mismo, ¿no? Ahora, si se lo pido a la calculadora, voy a utilizar el simbolito de Eng para el modo científico. Y miren, aquí en la... la tercera opción que nos da, nos está dando ese valor, 9.872 por 10 a la menos 4, ¿sale? Ya nada más fue para que lo checaran. Ahora, con eso puedo saber cuál va a ser mi deformación. Fíjate, mi deformación unitaria es igual a la deformación total entre la longitud inicial. De aquí yo puedo despejar mi deformación total y puedo decir que es la deformación unitaria por la longitud inicial. Y voy a multiplicar 0.000982 98.72 Lo voy a multiplicar por la altura de mi cable. Mi cable, recuerden, que media 35 metros. Lo puedo hacer así o lo puedo hacer en centímetros. Nada más que me van a dar más decimales, ¿no? Ok. Ahora, ese valor que tengo ahí en la memoria lo voy a multiplicar por 35 metros. Y resulta que ahí me está diciendo que mi deformación va a ser de 0.0 345 metros. ¿Eso qué significa? Ah, pues que son 3.45 centímetros. ¿Eso qué significa? Ah, pues que mi deformación es de 34.5 milímetros. Como yo lo quiera ver, como yo lo quiera ver. Al fin y al cabo, esta deformación unitaria es adimensional. Entonces, las unidades que me va a dar la deformación van a depender 100% de qué le ponga de longitud inicial, las unidades de la longitud inicial. Y, pues bueno, creo que esos serían dos problemitas que podríamos nosotros resolver. Espérenme, espérenme. Ahí estamos. Acerca de este tema. Ahora, al igual que hicimos esto, pues alguien de ustedes se preguntará, oiga, pero este, ya como con ese último nos vamos, ¿no? Yo tengo, yo vivo encima de un edificio que nada más tiene columnas, ¿no? Y que en la parte, en el estacionamiento, en la planta baja, nada más hay columnas. Entonces, pues la verdad no sé qué tan seguro sea eso, ¿no? Y entonces habría que estimar cuánta carga está recibiendo esa columna de concreto. Cuánta carga está recibiendo esa columna de concreto. Y al igual que en el ejemplo de los cables, qué sección transversal se está oponiendo a esa fuerza. Otra vuelta, fuerza entre área. Perdón, fuerza entre área. Entonces, vamos a poner un problema ahí. Profesor, no se escucha. Creo que se trabó. Se echó la pantalla, profe. Creo que no se escucha. no se escucha. Profe, no se escucha. Creo que dijo que sí los escucha. Yo sí los escucho. Ah, ya. Ah, ya, ya los escuchamos. ¿Ya me escucharon ahí? Ya. Creo que incluso escuchan al del Señor de los Tamales, ¿no? Sí. Creo que puedo hasta ahora. Eso es bueno. Bueno, que estamos vivos y que ya nos escuchamos, ¿no? Ahora, vamos a dejar de compartir esta. Él dice que vende tamales oaxaqueños, ¿no? Bueno, ahora. Ahora, lo que están viendo ahí es una columna. Si yo quiero calcular el área de la columna, pues necesito multiplicar 40 por 40. Y ahí vamos a tener un área igual a 1,600. 1,600 centímetros cuadrados. Ahora, si solamente tengo una fuerza axial, y eso es importante, fuerza axial. Si solamente tengo fuerza axial y mi concreto me dice que tiene un F'c de 250 kilos sobre centímetro cuadrado, pues yo podría estimar con esos valores cuál es la máxima carga, la máxima carga que podría tomar. Pero ojo, ahí tengan un poquito de cuidado porque tiene que ser fuerza axial. Las columnas normales no solamente resisten carga axial, sino muchas de ellas, sobre todo cuando hay sismos, reciben carga lateral o carga de flexo-compresión. O sea, hacen que esa columna se pandee y eso la vuelve un poco más interesante de calcularla, ¿no? Pero bueno, repito, nada más para nuestra sesión de hoy, considerando que es fuerza axial, yo podría estimar cuál es la fuerza máxima que puede bajar por esa columna. Ahora, si yo igualo el esfuerzo de 250, 250 kilos sobre centímetro cuadrado, lo igualo a fuerza entre área, pues resulta que yo podría encontrar la fuerza máxima que puede bajar esa columna al multiplicar el área, el área por el esfuerzo. Y entonces, mi fuerza serían 250 kilos por centímetro cuadrado multiplicarlos por un área de 1,600 y eso, bueno, pues me va a dar por 250, va a dar una fuerza igual a 400 mil kilos. Esos 400 mil kilos, otra forma de expresarlo, pues serían 400 toneladas, 400 toneladas y bueno, eso te va a dar bastante seguridad el saber que estás encima de una columna que puede soportar 400 toneladas. Pero repito, ojo, las columnas en algunas ocasiones reciben fuerza lateral y eso las va a hacer trabajar de una forma bien diferente. Ahora, si el esfuerzo, si el esfuerzo sobre esa columna, ya quedamos que esto no lo estamos aplicando ahorita, si el esfuerzo en esa columna vale 250 kilos sobre centímetro cuadrado, pues entonces, ¿qué deformación van a provocar esas 400 toneladas? Bueno, pues otra vez yo podría calcular la deformación unitaria como esfuerzo entre módulo de elasticidad del material. Si yo divido 250 llevando esa columna tal vez al máximo y lo divido entre 200 mil, 200 mil que es el módulo elástico de un concreto común, eso va a depender de los agregados, pero si hago esa división, me va a dar una deformación unitaria de 0.2025. Si te das cuenta, es una cantidad mayor a la que se presenta en el acero. O sea, el concreto está más al límite. Y ahora esa columna, vamos a suponer que es la de la planta baja que tiene una altura tal vez de 3 metros, bueno, ante esa fuerza de 400 toneladas, pues si yo podría determinar su deformación entre la longitud inicial, entonces yo sabría que la deformación vale deformación unitaria por longitud inicial, deformación igual a 0.2025, 125, y eso multiplicarlo por 3 metros, ¿no? Deformación igual a ans por no, cierro del cierro 2, y luego eso por 3 metros. Y me va a dar una deformación de 0.00 0.00 375 metros. Eso no me lo puedo imaginar, yo no me lo puedo imaginar. Entonces me lo puedo imaginar como 0.37 centímetros o como 3.7 milímetros. Eso es lo que se acorta la columna de la planta baja si tuviera que bajar 400 toneladas. ¿Sale? Y de esa misma forma ahorita lo único que hicimos fue analizar una dimensión. Ahora eso lo podemos analizar en dos dimensiones y pongamos las armaduras que ustedes realizaron el semestre anterior. Bueno, pues cada una de estas armaduras tiene una sección transversal y con eso podríamos calcular cuánto se deforma esta barra, 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 esta barra y esta barra y bueno, hay un principio que es necesario que lo sepan que es compatibilidad de deformaciones. Este punto no se puede mover para allá, no se puede mover a la izquierda solamente porque se deforme la de arriba sino que tiene que empezar a jugar con las otras para que este punto déjenme a ver si lo podemos hacer un poquito más grueso. Para que este punto se mueva tiene que provocarse la deformación en una barra uno, en la dos, en la tres, en la cuatro, en la cuatro por lo menos, ¿sale? No se va a mover nada más porque una de ellas se mueva sino que tiene que tener compatibilidad de deformaciones y pues bueno, creo que hoy no sé ustedes cómo lo vean pero creo que hoy nuestra sesión fue bastante bastante teórica pero teórica imaginándonos pues un efecto sencillo, ¿no? Que es una fuerza tensionando una liga o un resorte y esa fuerza tensionando una liga nos permite hacer gráficas esfuerzos de formación. Hay algunas empresas que se dedican tanto a la ingeniería que inclusive sus logos tienden a tener gráficas esfuerzo de formación como para presumir que ellos sí saben la curva esfuerzo de formación y bueno, esas curvas esfuerzo de formación pues van a depender del material. Yo por ahí les decía que la curva del acero y la del concreto son diferentes e incluso pongamos si yo dibujara la del aluminio pues anda como por aquí, ¿no? Eso, esa información, este Fy1 o este Fy2 o este Fy2 se los voy a compartir en Classroom con las tablitas del libro de Peter Johnson. También lo pueden encontrar ustedes en el libro de Hebeler o en cualquier libro de mecánica de materiales y hay que aprender a indiferenciar una cosa es resistencia y otra cosa es módulo de elasticidad. Hay que dedicarle un poquito de tiempo a este uso de unidades. No es difícil pero hay que dedicarle un poquito de tiempo. Como en este curso lo que nos come es el tiempo pues ya tal vez yo lo que les diría sería métanse a una página que se llama Convert World. En esa página que se llama Convert World yo creo que las veces que yo la he usado me ha servido bien. Me puede ayudar a convertir unidades. Entonces yo si aquí le pongo Pascales me va a llevar a la conversión de unidades de esfuerzo y aquí voy a poder transformar estas unidades que parecían raras pongamos aquí aquí el concreto me dice que tiene un módulo de elasticidad de 25 aquí dice el libro que 25 ¿sale? Módulo de elasticidad 25 gigapascales entonces yo lo que voy a hacer en esta hojita es de que voy a utilizar megapascales que es lo más que me permite y le voy a poner aquí 25 pero no son 25 megapascales sino 25 gigapascales o sea mil veces más entonces le voy a agregar tres ceros 25 gigapascales ¿se fue mi audio? ¿se fue mi audio? sí a ver ¿ahí estoy? sí ya ahora sí ah conexión inestable bueno perdón bueno ahí estamos 25 gigapascales son 25 mil megapascales y eso le voy a pedir a esta hojita que me lo transforme a kilogramos fuerza kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y ahí está según según esta publicación el módulo de elasticidad del concreto aquí estamos 25 es de 250 mil kilogramos fuerza por centímetro cuadrado que es lo que nosotros utilizamos en este último ejemplito que hicimos ¿no? 200 yo utilicé 200 mil entonces esta página les puede servir mucho para hacer la transferencia entre megapascales y kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado este espero no haberlos abrumado aburrido lo que sea y este y pues bueno eso sería lo que tendríamos que platicar acerca de la ley de Hooke básicamente son tres términos y esos tres términos los vamos despejando esos tres términos los vamos despejando de la ley de Hooke y bueno me permiten encontrar deformaciones ya por último la escribimos aquí para que se nos quede bien grabada en la mente ahí está la famosísima ley de Hooke es muy 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 parecida a la que utilizan nuestros primos los eléctricos con la impedancia el voltaje y la resistencia de hecho existen analogías entre las dos leyes nada más que una la encontró Hooke y la otra la encontró Coulomb pero básicamente significan lo mismo así de importante como como esa ley que de electrones de electricidad que te decían que victoria reina de Inglaterra así es esta ley de Hooke que por cierto se peleaba con Newton y se pelearon hasta el final de sus días pero bueno este pues ya creo que ya son pasaditas de las ocho y media y creo que pues dicen los que saben que no es este no es pedagógico tener una sesión tan larga que la gente ya después de una hora no te pone atención y pues yo creo que ya hay que terminar esta sesión de todas formas si ustedes tienen preguntas pues ahorita las resolvemos ¿no?